¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra. Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y saca Kuduro. Kuduro, balanza que es una locura. Morena, venha a mi lado, ninguém va a ficar pelado. Quiero perderse el futuro. Kuduro, balanza que es una locura. Morena, venha a mi lado, ninguém va a ficar pelado. Kuduro, oi, 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 o Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver en el ser Kuduro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Es un oro, balanza que es una locura. Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar perado. Quiero perder el futuro. Es un oro, balanza que es una locura. Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar perado. Oye, 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 oye No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro Balanza, pioma, locura, morena, rey a mi un lado, y que va y fica esperado Quero ver este Kuduro, balanza que é uma locura, morena, venha a mi un lado, y que va y ficar esperado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, cultura, vamos danzar, cultura Hoy, 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 hoy Seja moreno, no lo irás, viva danzar, cultura Hoy, 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 hoy A la espalda de tu La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza futuro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X A.N.X La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro